Yo quiero cantar en la orilla de tu mar Quiero vivir, darte el camino de mi En la mañana allí estaré Cuando haga frío y lluvia la vez Cierra los ojos que yo no me iré En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor Sentirás la risa de mi alegre canción Si yo me miro que me ha